Con el objetivo de establecer programas en conjunto de desarrollo académico, científico y cultural, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Mancomunidad Municipal de Lima Este firmaron un convenio marco de cooperación técnica interinstitucional. Las universidades actúen directamente con los gobiernos regionales y las municipalidades, donde nuestros alumnos pueden ir directamente a trabajar, a ver, a hacer investigación, a practicar, porque los problemas no están en la universidad, los problemas están en la sociedad, en la comunidad. La Mancomunidad de Lima Este abarca a las municipalidades distritales de Chaclacayo, San Luis, Lurigancho, Chocica, La Molina, Ate, Santa Anita y El Agustino. Nos va a traer mucha ayuda realmente, ¿no? Como para poder elaborar los expedientes técnicos. Muchas de nuestras municipalidades de Lima Este no tienen banco de proyectos, justamente por la falta de recursos. Hoy en día con este convenio podremos hacer nuestro banco de proyectos con los profesionales de la universidad. Este convenio promoverá el estudio, intercambio y cooperación en los campos de investigación, docencia y formación de estudiantes. ¡Gracias!